El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este martes 5 de febrero el Día de la Constitución Mexicana de 1917, la cual cumple 102 años. En el evento, llevado a cabo en Querétaro, estuvieron presentes gobernadores y legisladores, entre otros actores de la vida política nacional. Añadió que el gobierno federal actual impulsará reformas necesarias a la actual Constitución Política de México, que tienen la misma importancia y profundidad que una nueva Carta Magna, la cual no debe de descartarse, indicó el presidente. Detalló que impulsarán reformas en tres sentidos. Que en la Constitución quede completamente definida la corrupción como delito grave sin derecho a fianza. Acabar con la impunidad y los privilegios. Consolidar la democracia en el país para evitar, entre otras cosas, delitos electorales. ¿Nueva Constitución? Tras señalar que la Constitución Política de 1917 es el marco legal que rige todas las decisiones de su gobierno, el mandatario federal dijo que con la Cuarta Transformación, nombre que le dio a su proyecto de gobierno, correspondería tener una nueva Constitución, pero no hay condiciones para ello y hay otras tareas más importantes, aunque no descartó una nueva Carta Magna, la Magna.